Bien, nosotros continuamos aquí en Tu Conexión Matinal por las pantallas de TBR. Estamos muy contentos hoy día, bueno, último día para muchos, último día de la semana, ya a puertas de un fin de semana largo, donde no hay que descuidar la salud. Claro que sí, vamos a hablar sobre salud, pero vamos a hablar sobre cómo ha ido actualizando la salud también, bueno, versus la medicina tradicional, con una medicina que trata de incorporar distintas miradas. Para eso tenemos un experto, por supuesto, él es Juliano Petrillo, es médico general de Centro Zanaín. Bienvenido, Juliano, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias a ti, Giancarlo, por esta oportunidad, por el espacio, por la ventana, en el fondo. No, para nosotros es un gusto, un placer que estés tú aquí y que nos comentes también, ¿qué es esto de esta nueva, no sé si llamarlo así, una nueva medicina donde integramos distintos puntos de vista? Bien, mira, nueva como tal no es, ¿cierto? En el fondo, se viene manejando así desde hace varios años, pero la idea es que nosotros actualmente la ocupemos. Quizá unos 30 años atrás, 40 años atrás, se supone que el manejo era tradicional, en donde los motivos de consulta de todas las patologías que la población tuviera, ¿cierto? Eran solucionados netamente por el personal médico, en el fondo. Hoy en día, ¿cierto? Como te decía, el enfoque tiene que ser sí o sí integral. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que sí o sí formar parte de lo que es el manejo clínico del paciente, pero tomando en cuenta todos los otros profesionales que forman parte, como te decía, de este enfoque tradicional. Tenemos que ocupar sí o sí las herramientas de un nutricionista, por ejemplo, de un kinesiólogo, por ejemplo, de un fonodiólogo, un terapeuta ocupacional, un quiropráctico, por ejemplo, como recién vamos a también hablar de ese tema. Entonces, el llamado finalmente es a nosotros tener que sí o sí hacerle lo que es la debida información a todos los usuarios para que también el paciente sepa, porque finalmente el paciente desconoce mucho de estos términos de salud, la salud privada, la salud pública, ¿cierto? Y nosotros finalmente como centro, como SANAIN, queremos ofrecer a la población ese tema justamente, una salud integral. Entonces, en el centro SANAIN, ¿podría ir alguien, alguien que hizo una revisión, qué sé yo, o con alguna dolencia? Y ustedes, bueno, como profesionales, me dicen, mira, con esto lo vamos a solucionar, pero vamos a integrar, ¿cierto? Otras cosas para que no crezca el dolor. No sé, estoy intentando entender más o menos cómo funciona, ¿verdad? Esta unión. Claro, mira, normalmente se supone que, de acuerdo al motivo de consulta del paciente, ¿cierto? Que acude a una consulta, digamos, general o un servicio de urgencia, ¿cierto? Siempre se enfoca en que el médico, justamente, nosotros, ¿cierto? Le hacemos lo que es la anamnesis correspondiente, ¿cierto? Que es recuperar la información, ¿cierto? De la dolencia que tenga, de su molestar, de su dolor, ¿cierto? Y finalmente nosotros emitimos un diagnóstico, ¿cierto? Emitimos también lo que es un tratamiento, que la mayoría de las veces es farmacológico, ¿cierto? Y muchas veces el paciente se queda con eso nomás. Eso es lo que realmente pasa normalmente, ¿no? Eso es lo tradicional, digamos. Pero dependiendo del motivo de consulta, muchas veces necesitamos otro tipo de herramienta, otro tipo de tratamiento. Entonces, ahí tenemos que nosotros jugar con ese tema, ¿cierto? De a dónde eventualmente el paciente derivar, para que se incluya dentro de eso que nosotros ya consideramos como integral, ¿cierto? Entonces, ahí está el objetivo. Ampliar un poco la perspectiva. Es difícil, cuesta, cuesta mucho en el fondo, pero la idea es que nosotros seamos parte de. Parte de. Y entonces, ¿cuáles serían los distintos, estos tratamientos que se van, digamos, todos uniendo? Entendemos a, ¿fonoaudiología habías mencionado? Sí, sí, kinesiología, por ejemplo, la quiropraxia. Mira, ponte tú un ejemplo bastante común, digamos. ¿Ya? Uno de los, digamos, uno de los cinco motivos de consulta que son más frecuentes, que yo lo veo todos los días, ¿cierto? Digamos que son las patologías, en el fondo, osteomusculares, ¿ya? Dentro de esas patologías que son más comunes, digamos, el dolor lumbar. Es el dolor más típico, ¿cierto? El famoso lumbar, como lo llaman, ¿cierto? O lumboseateca, también, dependiendo de. Y digamos que es una patología que, claro, es molestosa, es dolorosa, ¿cierto? Genera muchas veces incapacidad. Hay personas que tienen que estar de reposo por varios días, licencia, etc. Pero, ¿cuál es entonces la mirada? ¿Ya? Si yo lo evalúo, ¿cierto? Como médico, yo, obviamente, yo genero un tratamiento. Ok. Ese tratamiento va a ser justamente, por una parte, dirigido al dolor, ¿cierto? Porque es lo que principalmente el paciente se queja. Me duele, ¿cierto? Sí, claro. Me duele la lumbar, ¿cierto? Me duele la pierna, etc. Entonces, bueno, yo ahí, dependiendo del tipo de tratamiento que yo le enfoque, yo puedo decir, ya, un analgésico, ponte tú un relajante muscular, ponte tú, ¿cierto? Un neuromodulador del dolor, ponte tú, claro. Claro, esa es nuestra, digamos, nuestra variación de tratamientos, pero insisto, farmacológicos. Farmacológicos, claro. Muchas veces pasa de que ese dolor lumbar no se va a mejorar en su totalidad solamente con el tratamiento farmacológico. Ok. Y es allí, entonces, la perspectiva de donde yo digo, ya, este dolor lumbar, por ejemplo, que es típico o atípico en el paciente, ya, listo. Vamos a incluirlo, ¿cierto?, paralelamente, ¿cierto?, en conjunto, el tratamiento farmacológico con el tratamiento quinésico, ponte tú. Ah, ok. Y ahí es donde termina, entonces, el quinesiólogo, ¿cierto?, donde va a evaluar también, por supuesto, el paciente y, de acuerdo a lo que él considere, puede hacer una rehabilitación, ¿ya? Entonces, se habla de una quinesioterapia de tipo motora, ponte tú. Ok. Y ahí, finalmente, entonces, donde el paciente va a tener, entonces, una resolución mucho más amplia e integral de su patología. Y lo bueno, entiendo, doctor, es que todo está en el centro, finalmente. Sí, pues, obvio. Entonces, tú estás ahí como, y ahora, mira, tómatela ahora inmediatamente, estamos todos aquí juntos, entonces, puedes hacer este tratamiento. Y esa es una solución súper positiva para los que van, para los pacientes, que, de pronto, hay que decirlo, bueno, voy a un médico, después me derivan al otro, tengo que ir a la otra, que está por acá, en la otra comuna, que me sale más barato, no sé. Y, finalmente, tenemos todas las soluciones en un mismo lugar, eso es un valor súper agregado, súper bueno. Correcto. Y la idea de todo esto es que el paciente pueda mejorar, finalmente. Es claro. Porque pasa de que, muchas veces, el tratamiento analgésico solamente está dirigido a manejar, es el síntoma normal. Es el dolor, claro. Y, quizás, después de una semana, en que nosotros normalmente decimos, ya, este tratamiento va a durarte una semana, cinco días, ponte tú, el paciente sigue con la molestia, sigue con el dolor, y vuelve a reconsultar. ¿Esa es? Entonces, ahí, finalmente, uno dice, el tratamiento farmacólico fue insuficiente. Exacto. ¿Se entiende? Hace falta incluirlo en el resto del tratamiento, de forma multidisciplinar, para que pueda mejorar, realmente. Y esa es la visión que tiene el Centro Sinaí, ¿no? Sí, exacto. ¿Dónde está el Centro Sinaí, para que la gente lo sepa también? Estamos ubicados en la comuna de San Bernardo, en calle 12 de Ferro, 420. Ya, y hay Instagram también, ¿no? Tengo entendido. ¿Instagram? Sí, una cuenta de Instagram. Sí, Centro Sinaí. Centro Sinaí, mira, lo vamos a revisar en pantalla. Ahí está toda la información de lo que nos acaba de decir el doctor. Toda la información se encuentra también en este perfil de Instagram. Y fíjate que aprovechamos también de conocer otra área, que es la quiropraxia, ¿verdad? Sí, así es. Ahora, yo quiero ser súper honesto contigo, doctor, ¿verdad? Con usted, doctor, perdón. Me pasé para la punta. No hay problema. Es que tengo un poco de miedo, doctor, al tema del quiropráctico. Ya. Así que a nosotros nos gustaría, de alguna manera, conocer cómo funciona, de qué se trata, qué es lo que trata también. Y para eso, como yo no quiero arriesgarme, porque yo soy miedoso, está con nosotros Karim Bucadla. Karim Bucadla, que es también parte del equipo de TBR, te lo quiero presentar. Venga, para acá. ¿Cómo está, mi querido Yankerlito? ¿A usted le vamos a hacer quiropraxia o no? No, a mí no. A mí no. ¿Ah, no? No, a mí no. ¿A quién trae usted? Tenemos justamente un quiropráctico que trae modelo. Trae modelo. Sí, pero antes, ¿usted se va a ir al tiro o no? Yo me retiro, yo me tengo que ir. Sí. No es que tenga miedo, doctor, ¿ah? Pero mira, le vamos a hacer, a ver si usted me acompaña, doctor, que salgamos aquí para que le demos espacio al quiropráctico y nos cuente todo eso. Pero por lo menos ya sabemos que Centro, el Instagram, repítalo por favor. Centro Sanayí. Centro Sanayí, ahí está el Instagram, toda la información. Y lo que vamos a ver a continuación es uno de los beneficios que tiene el Centro, ¿no? Por supuesto. ¿Qué es quiropráctico? Uno de los servicios, claro. Y le vamos a mostrar a la gente, a hacer una pregunta. Y en Carlos, ¿qué? ¿Cuándo te veo? En el mar... No, no. Bueno. En dos semanas más. En dos semanas más. Pero usted va a estar acá el lunes con la gente, ¿verdad? Sí, yo nos vemos el lunes, nos vemos. Ve, cuando pase por aquí, le voy a decir al quiropráctico que te haga algo. Que te haga algo, hijo. No, que lo ajuste. Que lo ajuste. Un ajuste, ¿qué te hace falta? No sé. Doctor, vámonos nomás y le damos el paso ahí a... Que esté bien, doctora. Gracias, que esté bien. Bueno, y ustedes sigan aquí junto a nosotros porque justamente estamos ya con Nicolás Riffo, nuestro quiropráctico. Por favor, pase. ¿Quiro? ¿Se le dice quiro? ¿Quiro? ¿O cómo se le dice el quiropráctico? Quiropráctico. Quiropráctico, así completo, ¿verdad? Cuénteme un poco, Nicolás, ¿de qué se trata exactamente primero la quiropraxia? ¿De qué se trata? Bueno, ha tenido una evolución histórica igual dentro del concepto. Ya. Primeramente, vamos a la raíz de la palabra. Ya. Que tiene que ver con quiro, que es mano, y praxis, que es hacer. Ya. Entonces se entiende que es un tipo de intervención que se hace con las manos, ya, que apunta principalmente a la manipulación articular espinal o de la columna. Ya, perfecto. Ya. Antaño, se hablaba de que estas manipulaciones venían a corregir que el hueso, que la vértebra estaba fuera de su sitio. Ya. 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 Podría ser, así como que está trabado, pero actualmente se habla más de efectos neurofisiológicos en la manipulación. Perfecto. A ver, hábleme de eso exactamente, porque cuando usted me dice efectos neurofisiológicos, no sé, se me viene a la mente dentro de mi ignorancia del tema, que puede que tenga otros efectos positivos en otros aspectos, no solamente en la posición o en un dolor de alguna parte del cuerpo. Efectivamente. Ya. Efectivamente, porque puede tener que ver con la posición y con, por ejemplo, limitaciones en el rango de los movimientos, como que esté restringido. Le ha pasado que quiere estirar el codo y como que, ¡crack! Y como una tendinitis o como usted dice, como... Como cuando uno quiere estirarse y... Como cuando te truenas un dedo así. Y crack, y se libera y se mueve más. Ya. Eso pasa. Ya. Pero eso es uno de los aspectos. Ya. Que como le decía, es un aspecto más clásico, por así decir. Ya, perfecto. Más clásico. Ahora, tenemos una modelo acá. ¿Su nombre? Lili. 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 ¿Qué nos va a mostrar, en realidad, con Lili? Voy a mostrarles algunas de las técnicas que utilizo frecuentemente en consulta. Ya, fantástico. Acá tenemos la camilla, para que la podamos seguir con la cámara. Usted me dice, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Bueno, primero, igual me gustaría explicar... Ah, ok. ...un poco más respecto de lo que se genera cuando se manipula. Ok. Porque se entiende, entonces, que mejora el rango del movimiento, pero también se genera... Voy a ocupar esta palabra que está tan de moda. Estrés. Ya. Desestresa el cuerpo. Ya. Ayuda a la recuperación del cansancio. Y como que, digamos que dentro nuestro hay dos sistemas nerviosos que son autónomos. Ya. Ya. Una parte tiene que ver con la lucha y la huida, que es el sistema nervioso simpático. Ya. Y la otra tiene que ver con el descanso, el reposo, la recuperación, que es el parasimpático. Cuando se realizan las técnicas, en general, y más que nada las cervicales, los que es de cuello, se estimula la parte parasimpática. Ya. Lo que genera, entonces, sensaciones de sueño, cansarse, se relaja. Entonces, ¿entra a funcionar cuando duermes una siesta? Claro. Ya. Cuando duermes, se activa el parasimpático. Se inhibe el simpático. Ya. Muy bien. Esa es la lógica. Ya, perfecto. Ahora sí, ¿vamos con la modelo? Sí. Sí. A ver, Lili, tome ahí la posición para que el quiropráctico... Tome asiento, prima. Vamos a ver, entonces. Oiga, esto, el cuento vaya contento a usted, ¿le produce relajación? Sí, está un poco nerviosa. Ah, está un poco nerviosa, dice. Pero se supone que sí, ¿verdad? Que debería ir provocando relajación. Es uno de los efectos que puede provocar, la verdad. Generalmente produce relajación, pero a veces puede generar cansancio. O a veces la persona queda así como... Activada. Con ganas de salir a correr. Acuéstese boca arriba. Vamos a trabajar cervical en este momento, pero a mí me gusta... A mí me gusta ser completo. Entonces, vamos por el brazo primero. Nicolás, ¿nos podría ir contando de qué se trata lo que va haciendo? Bueno, voy aquí. Esto, más que nada, tiene una intencionalidad de mejorar la movilidad en la mano. Ya. En la extremidad superior. Ya. También realizo ciertas manipulaciones que son a nivel de músculo. Ya. Que buscan... Relajar el segmento para llegar al cuello de una forma más suelta. Ya. Ya. Va subiendo, digamos, como que va avanzando la relajación hasta que cuando llegas a esta parte... Ya sea más fácil. Algo así. Ya. Ya, perfecto. Algo así. Varía de persona en persona también. Claro. Claro. Varía de persona en persona. ¿Existen algún tipo de contracciones para la parte inferior también? También hay manipulaciones que son... Para rodillas, tobillos. Rodillas y tobillos también. Ya. Sí. Perfecto. Casi todo es manipulable. En término articular. Ya. Llena. Todo sea manipulable. Depende del tipo de articulación también. Sí, claro. Relaje el cuellito. Buena. ¿Cómo sentiste eso? Cómodo. ¿Cómo? ¿Cómo será? A ver... Trin, trin. ¡Uuuh! Muy bien. ¿Puede existir que te hagan esa maniobra y no se logre ese clic pero hay otro tipo de beneficio? Sí. De hecho, no necesariamente tiene que sonar. Es bastante amplia la respuesta que da esa pregunta porque no necesariamente suena. Ah, ya. Y no necesariamente en esa falta de sonido hay una falta de efecto. Ya. Y puede sonar mucho y no necesariamente implica que la persona esté... ¿Qué te mejoraste con tanto sonido? Claro. Ya. No implica, y esto queda bien también para ciertas inquietudes que tienen algunos pacientes, que si suena mucho no significa que esté muy mal. Ya. O si suena poco... No significa que esté muy bien. Claro. La cantidad de sonido no me determina el estado de salud de la persona. Ya. Perfecto. Perfecto. Siga, sigue, sigue nomás. Ah, ya. Nicolás. Ah, me estaba preguntando por técnicas inferiores. Sí. Ya. Le voy a retirar sus zapatillas. Entonces, de hecho, es muy importante a la hora de atender a una persona, considerar los factores contextuales en los que se encuentra. Ya, claro. O sea, aquí estamos viendo una parte corporal y también emocional, por así decirlo, porque bueno, hay gente que llora incluso en la sesión a raíz de las manipulaciones. Y que en el fondo está mejorándose y el proceso es un poco doloroso o no? No, llora porque viene con tanto estrés que el salto del estrés a la relajación se vuelve, comillas, comillas, dramático. Ah, mira. Y desencadena en llanto. Ese es como el, el. Ese es el, el, la. Lili, ¿te vas sintiendo ya más relajada? Sí. ¿Sí? Es, ¿cómo explicarlo? A ver, es que te manipules, es un miedo a que te tuerse a ver, porque yo. Claro, que te vaya a pasar. Es una manipulación. Ya. Pero cuando se logra, viene como, oh, qué cómodo, qué agradable. Ya, ¿y ahora qué sentiste? ¿Agradable? Sí. Sí. Ahí está. ¿Qué pasa después de esto? ¿Qué viene para el paciente? Se le practica la quiropraxia. Ya. Se le, se le practica el, el movimiento en donde usted considere que es lo correcto. Se supone que está bien. Se va a su casa y se acabó o hay que volver al cierto tiempo, volver como, como cuando te pones un refuerzo de un remedio, ir al control o cómo es. Ay, qué divertida la pregunta que me hace. ¿Divertida? ¿Es divertida? Es que es variable también. Ya. Porque depende el motivo de consulta. Ya. Si viene una persona con mucho dolor o con un cuadro crónico, no sé, le duele el hombro hace seis meses, le duele el cuello hace dos meses. Entonces, yo le voy a decir que vuelva en dos semanas o en una semana, dependiendo también, a que sigamos con el tratamiento hasta conseguir que la dolencia se vaya. Y eso va acompañado también de recomendaciones que necesita el paciente. ¿Como cuáles? Por ejemplo, y también depende del contexto, ¿ya? Puede ser que la persona necesite descansar más, comer mejor, mejorar sus vínculos afectivos. Puede que le falte actividad física. Hay dolencias que mejoran mucho con la actividad física. Ya. Entonces, viendo el panorama, se determina qué necesita esa persona, se le dan sus recomendaciones y que vuelva. Y en la medida que mejora, después ya puede venir a un chequeo, por ejemplo, mensual o cada dos meses. Ya. Entonces, ahora, basado en esta respuesta que me dio, ¿normalmente cuánto sería un tratamiento para decir, mira, yo completé toda una terapia de quiropraxis y ya me sentí mucho mejor y se me fue la patología, la dolencia, ¿de cuánto tiempo hablamos? ¿Unos dos, tres meses? No tanto. No tanto. Podrían ser unas tres sesiones incluso. Ah, ya. Y una sesión, entre una sesión y otra, ¿cuánto es el ideal de tiempo que pase? Entre una a dos semanas. Ya. Perfecto. Perfecto. ¿Te sentiste mejor, Lili, ahora o no? Sí. Sí. Grítalo para que se escuche mi micrófono. Sí, me siento muy bien. Fantástico. ¿Y tenías alguna dolencia antes? Sí, tengo aquí en el cuello. Ok. Me da la tensión. Ok. Ahora, ¿para qué tipo de dolencias va esta indicación de la quiropraxis? ¿Para qué tipo de dolencias? Sí. Bueno. Por ejemplo, no me voy a ir a ver si tengo un refrío. No, pues hay otro tipo de dolencia, me imagino. Como una tendinitis, como una torcedura. Ya. En general, van dolores de cuello. Ya. Que harta gente tiene, ¿cierto? Sí, yo creo que están peleados con el lumbago. Ya. En términos de... De cantidad. De cantidad andan ahí luchando quién tiene el puesto número uno. Ya. De hecho, como dato, los estudios que se hacen suelen hacer el estudio en base a dolor de cuello y dolor lumbar. Ya. Ya. Es un dato paréntesis. Dolor de cuello, dolor de espalda, baja. Dolor de hombro, como que le viene siguiendo. A veces hay temas en rodilla que pueden... Que también afectan. Claro. Eso es lo principal. Ahora, también es recomendable si la persona suele estar muy cansada o bajo mucha presión, puede ser laboral, mucha carga física. Hay personas que realizan actividad física constantemente que también se ven beneficiados porque ayuda a optimizar el movimiento. Exacto. Ok. Nicolás, ya tenemos que irnos. Gracias, Lili, por haber estado con nosotros. Doctor, igual gracias por haber estado en la primera parte ahí con Giancarlo. ¿Dónde atienden? Acá tenemos el centro. Centro Sanayín. Ahí mismo. Verdad. Acá está la dirección. Calle 12 de febrero 420 en la comuna de San Bernardo. Nosotros nos vamos a un pequeño corte y regresamos de inmediato con más Tu Conexión Matinal aquí en TBR. No se vaya. No se vaya.